Lo primero que dijeron algunos fandoms de K-pop es que si realmente Super M va a llenar esos lugares Anios y aios chicos, como están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume Este video lo estoy grabando el mismo día que grabé el video de Chisme Coreano anterior a este Y es que vamos a estar platicando acerca de por qué el público coreano ha empezado a atacar a Super M y a SM Entertainment ¿Por qué el público coreano no está tan de acuerdo que empiecen primero a promocionar en Estados Unidos? Ni siquiera en el continente europeo, no, en América Ya saben que las comadres estadounidenses se creen dueñas del mundo, se creen que son las únicas y hasta se hacen llamar ellas solitas que son América Pero no, América es todo el continente, de arriba hasta abajo Si ustedes se quieren enterar de todo el chisme, quédense conmigo en este video, no olviden suscribirse, activar las notificaciones y seguirme en todas mis redes sociales Como todos saben se empieza a acercar el debut de este nuevo grupo de SM Entertainment llamado Super M Ya saben que desde que lo anunció este grupo ha estado generando controversia Y ha generado mucha expectativa dentro del mundo de la música y dentro del mundo K-Popper y más con los fans de SM Entertainment Un día después del lanzamiento de este primer mini álbum de Super M El grupo se va a estar presentando en un showcase en el Capital Records Para presentar este nuevo lanzamiento y para presentarse al mundo entero Este showcase lo van a poder ver los fans a través del canal oficial de YouTube de SM Entertainment Luego de que las comadres de SM Entertainment nos anunciaran que Super M va a estar presentándose en el Capital Records También anunciaron que las primeras y la mayoría de las promociones de este nuevo grupo de la agencia Se van a estar centrando en América del Norte, específicamente en Canadá y en Estados Unidos Y para ello el grupo se va a estar presentando en varios programas de shows de Estados Unidos El primero de ellos en confirmarse fue el show de Ellen También la agencia reveló que están más programas de Estados Unidos por confirmarse A los cuales va a asistir Super M para promocionar su nuevo mini álbum Como si fuera poco SM Entertainment decidió darle un cachetadón a los coreanos Porque la agencia anunció que el grupo se va a estar embarcando una vez que debuten En una gira de conciertos por 10 ciudades de Norteamérica Incluyendo ciudades de Canadá y de Estados Unidos Y también anunciaron que estas 10 ciudades que se dieron a conocer Son la primer fase del tour mundial que va a ofrecer Super M Y que posiblemente hay muchos rumores comadres De que Super M venga a México y a países de Latinoamérica Pero eso seguramente va a ser en una segunda fase de las fechas que anuncie SM Entertainment Por lo mientras sabemos que Super M va a estar dando una gira de conciertos En 10 ciudades de Canadá y de Estados Unidos Todo esto ha generado mucha controversia Tanto dentro de los fans de Latinoamérica Como dentro de los fans de Corea del Sur Ahorita les explico por qué Porque las comadres enojadas estamos Y es que resulta que lo que dice el público coreano A través de diversos foros y los comentarios que el público ha dejado En diversas publicaciones de medios de comunicación de Corea Es que SM Entertainment pareciera que se está aprovechando De los fans de Corea del Sur Pero el grupo no está promocionando nada en Corea del Sur Aquí viene el pedo El público coreano no está nada contento Con que Super M empiece sus promociones Dentro de Estados Unidos El público está enojado Que después de que han apoyado a cada uno de los integrantes Que conforman esta agrupación No es justo que Super M le esté dando prioridad A las promociones para el público extranjero Y no para el público coreano Las comadres coreanas están enojadas Principalmente porque están dos de los integrantes de EXO El público coreano ha apoyado a EXO A capa y espada Y lo han estado apoyando siempre Y que no les parece justo Que estén promocionando en Estados Unidos Antes de promocionar en Corea Y es que el calendario de promociones Que ha dado a conocer SM Entertainment Centra básicamente todas sus actividades en Estados Unidos Esto ya lo había anunciado SM Entertainment Tampoco es algo nuevo Todos los fans del extranjero Ya sabíamos que SM Entertainment Iba a promocionar básicamente en Estados Unidos Con este nuevo grupo Las coreanas advertidas también ya estaban Cuando se anunció Que la primer presentación musical en vivo de Super M Iba a ser en el Capital Records En un showcase Y no iba a ser en un programa musical de Corea del Sur Ahí es donde empezaron los pedos Al principio el público no estaba tan contento Pero al final ya como de quiero Ay ok Van a promocionar allá Y después se viene una Corea Porque lo que si había dicho SM Entertainment Es que este grupo Iba a promocionar tanto en Estados Unidos Y en América Como en Corea del Sur Ya se anunció su participación en el show de Ellen Y también ya se anunció la gira de conciertos Que va a estar dando Super M por Estados Unidos Que las comandras coreanas Pues están emputecidas Porque no hay para cuando Super M llegue a Corea del Sur Recordemos también que no es tan fácil Que los 7 integrantes Salgan de Corea del Sur Para promocionar en Estados Unidos Y vuelvan a regresar a Corea del Sur Porque recordemos que hay una ley coreana Que fue dada a conocer en los últimos meses Donde básicamente se limita a los idols A salir constantemente de Corea del Sur Yo les había comentado por ahí Que dada la experiencia que tenemos Acerca de grupos de K-Pop Que han promocionado en Estados Unidos Y idols Que han querido debutar en Estados Unidos Y como el público coreano le ha dado la espalda totalmente Como por ejemplo Ciel Como por ejemplo Tiffany Young Henry Como Ember Que han sido idols Que el fandom coreano Ha apoyado muchísimo Pero una vez que deciden promocionar En Estados Unidos Y que deciden hacer del mercado de Estados Unidos Y del mercado extranjero Su principal mercado Ahí es cuando las coreanas ya Se ponen perras Que chiviasa ridícula Es que este tema De que el público coreano No vea con buenos ojos Las promociones en el extranjero Tiene que ver mucho Con el imaginario social Con la dinámica social Que tiene Corea del Sur Ante Occidente O sea Ante nosotros Ante el público extranjero Normalmente Cuando una comadre coreana Quiere promocionar en Estados Unidos Lo primero que dice el público coreano Es como ¡Ahhh! ¿Quieres irte para allá? Bueno pues vete Vete para Vete para Estados Unidos Vete para el extranjero Y acá Olvidada eh Siempre hay esa tensión Y ahora Lo estamos empezando a ver Con Super M nuevamente Ojalá Y el público coreano Se calme un poquito Y entienda que el K-Pop Ya es algo Mainstream Y ya es algo que está llegando A romper con muchas fronteras Y no habría como por qué El enojarse Para empezar Comadres coreanas A ustedes les conviene Les están dejando dinerito La gente tiene hambre Que coman Las comadres latinas Tampoco se quedan Con la boca callada Y están hablando Nada más Porque Dios les dio Y es que varios fandoms De K-Pop De Latinoamérica Empezaron A dar opiniones Cuando SMHCM Reveló Que Super M Va a estar dando Una gira de conciertos En Estados Unidos Lo primero que dijeron Algunos fandoms De K-Pop Es que si realmente Super M Va a llenar Esos lugares A los que se va a presentar Que si realmente Tiene tantos fans Que va a ser un fracaso ¿Cómo te atreves Maldita? Hermanas No es su dinero Tranquilícense No están diciendo Que van a venir A Latinoamérica Dejen que las comadres Gringas Que las estadounidenses Vayan al concierto Si van o no Ese no es pedo De ustedes ¿Qué les interesa? ¿Qué apitos tocan ahí? O sea Ni es su dinero Ustedes creen Que SMHCM Se va a aventurar A anunciar 10 fechas Sin haber hecho Un estudio de mercado Antes O sea Comadres No estamos jugando Matatenas Seguramente Ya hizo todo Un estudio de mercado Muchísimo antes De que se formara El grupo Y muchísimo antes De que decidieran Centrar sus actividades En Estados Unidos Los coreanos Son muy Muy listos Y muy minuciosos En cuanto A negocios Y dinero O sea Los coreanos No dan paso Si no les aseguran Que van a ganar Dinerito Si no les aseguran Que van a recuperar Su inversión O sea No crean Que sus grupos Favoritos De K-pop Que se han presentado En Estados Unidos En Latinoamérica Son los únicos Que se pueden presentar En esos países No porque a ustedes No les guste un grupo O no porque ustedes No sigan a un grupo O a cierto Idol quiere decir Que no sea exitoso Hay mucha gente Allá afuera Que le gusta el K-pop Que le gusta EXO Que le gusta NCT Y que seguramente Si Porque están sus Integrantes favoritos En este nuevo grupo Van a ir a verlos Bitch Chocaste con el muro De Berlín Hermanas K-poperas De verdad Están igual Que las coreanas Ustedes Hasta lo que no comen Les hace daño Déjenlos Si fracasan Déjenlos No es su dinero Ya les dije Es de S.M.T.G.M. S.M.T.G.M. Está invirtiendo Si les va mal Ustedes ni son fans De ellos Y se están preocupando Preocúpense Por su grupo Preocúpense Por su escuela Por dormir Por comer No se estén preocupando Por si le va a ir bien Por si va a vender boletos Si los venden Los regalan Es su pedo Hermanas No hagan corajes A lo estúpido Nada más Como yo Que me estoy enojando Con ustedes Voy a quedar toda chueca Por su culpa Hasta aquí el video Del día de hoy No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Para que así Youtube les avise Cada que yo suba Un nuevo video De K-pop Estén al pendientes De los próximos videos Que suba el canal No olviden seguirme Todas mis redes sociales Y nos vemos Hasta el próximo video De Chisme Coreana Love you